La decisión de la FIFA de no renovar los mandatos de los presidentes de su comisión de ética debilita la lucha contra la corrupción, opinaron el martes los responsables afectados. El cese del comité de ética no es bueno para la FIFA, va contra la buena gobernanza y representa un revés en la lucha contra la corrupción. El suizo Cornel Borbelli y el alemán Hans-Joachim Eckert estuvieron en el origen de la suspensión de Sepp Blatter y Michel Platini. La comisión había abierto en 2016 una investigación preliminar contra el actual presidente Gianni Infantino tras informaciones sobre la utilización de aviones privados, un proceso que luego fue archivado. Hemos mostrado, no solo a los medios, hemos mostrado a la FIFA e incluso para la política que la FIFA está dispuesta a cambiar y en este momento no estoy seguro de que el cambio se esté dando. La decisión aún debe ser confirmada formalmente el jueves por las 211 federaciones que integran la FIFA.